¡Es mí! Tanque, ¿vale? No es un fitful DPS Si no es algo más tanque Y mete un montón Y aparte de aguantar un cristo O sea, puedes Incluso diviar con este tío Luego tiene la E para salir Pero puedes tanquear un montón Mete un cristazo Y revienta De hecho, mirad que tiene un equipazo O sea, tiene un cristal a Lucian O sea, tiene un equipazo Y encima Jorick en el top lane Aparte de B Así que nada, vamos a hacerle cañita Estamos en el nuevo parche Ya sabéis, así que Ahora mucho más complicado Campeones, así que son Oh, meta Podríamos decirlo O sea, cuesta un poco más Así que el meta troll Me va a costar la vida Y más Pero bueno, chavales Pues vamos a darle caña con feed Para que veáis que incluso En el meta este se puede jugar, ¿vale? Y no va mal Así que de hecho Lo vais a ver, chavales O sea, esto Esto revienta Es un pescado con un Con un tridente, ¿sabes? Esto no puede salir mal Esto pesca solo Esto se come aquí los pescados El tío, vamos Que da gusto Así que nada Vamos a empezar en el red Porque no quiero gankear la top lane Porque es un Jorick Y eso aguanta mucho Y pues es un duelo De haber quien se muere Antes de Yo qué sé De mirarse fuerte, ¿vale? De duelo de miradas Así que voy a empezar en el red Y vamos a ir tirando para Boldly ¿Vale? Si fuera quisiera gankear el top Pues empezaré en el blue Pero como no es el caso Quiero terminar en Boldly Porque tenemos un Pyke Y Pyke, pues Está bien Bueno, tenemos a parte una Katarina Que creas que no Que Lucian le va a pusear mucho Pero es un Lucian ¿Vale? Es blandito Y Katarina tiene mucho daño Así que no hay problema Como se nota Ahora que aguanta más el buff O sea, que tiene mapida ¿Sabes? Pero bueno Ni tan mal No gastamos el Might Como os digo Y vamos a limpiar todo esto Vamos a subir al 3 aquí Vamos a hacernos de red A buffo Si fuera al revés Haríamos lo mismo Pero al contrario ¿Vale? Haríamos blue Bron Lobos Y luego el red Y ya pues Vemos si está el cabanejo Y tal Bueno, recordad que Fizz tiene dos cositas Recordad que si activas la W Y matas al tío Pues te bajas el CD De la W Prácticamente Para tenerla de nuevo Y si no Pues dejas el daño este Que es como una especie De veneno de Twitch ¿Vale? Y luego tiene la E Que es exactamente Eso que habéis visto Que lo que hace es Pues te vuelves Inmunerable A cualquier tipo de daño ¿Vale? Cualquiera O sea, tú tiras la E Y eres inmortal Puedes mantener la E Si quieres O hacer un salto rápido ¿Vale? Lo digo para que lo sepáis Pero bueno Pues tú haces Ahí, vienes aquí Vienes para pegar Eh, mentira No te pega Básicamente para que Sepáis eso Vale, la puta es que No voy a poder guardarme Un smite Directamente para el Para el cangrejo ¿Vale? Pero como vi Supongo que ha empezado Bodling Según he visto Por la Bodling Suya Así que estará Arriba ahora Perfecto Bodling mata Muy bien Eso me gusta A ver, tiene una línea Dominante ¿Vale? Es Annie Tristana Contra Pais ¿Vale? Pais engancha a Tristana O, bueno Sobre todo a Annie ¿Vale? Porque Tristana puede saltar Pero como engancha a Annie Annie no se escapa Le meten todo el combo Encima con Varus ¿Vale? Que tiene el combo este Te mete dos básicos Te mete la cuba Y te manda a tu casa a llorar Vale En teoría No deberíamos tener problema De que venga La señorita V ¿Vale? Pero Vamos a vengar igualmente Por si está ahí Pero si viene Con cuidado ¿Eh? Porque A ver Ahora tenemos vida Pero Te puede Vi tiene mucho daño en early ¿Vale? O sea Demasiado Así que ojito Vi de hecho No es que esté mal esta temporada Bueno Este parche no lo ha sentado muy bien Que digamos Vale Para que gankea bien Pero Tampoco Es lo único este tío Vale Lo matas tú Vale Lo mato yo Lo mato yo Lo mato yo Vale Eh O puedes pegarle un básico a la torre Y morirte tú Hola guapo Ey Vale Bien Bueno Pues lo que tengo que hacer Lo que siempre digo ahora En el nuevo parche Os he enseñado una guía ¿Vale? Con la ratilla De como tenéis que jugar este parche Pero bueno Básicamente gankear a full Y pusear ¿Vale? En este caso Lo que vamos a hacer Se ha muerto Gankeamos y puseamos Como veis Si cuatro y medio ya Es como si me hubiera hecho dos bufos Tranquilamente Para que os hagáis una idea Como si me hubiera hecho dos bufos Porque ahora los bufos A partir del nivel cuatro Te dan una risa De poco De pocas cosas Te dan nada ¿Vale? Cuidado por si está bien aquí No me quiero gastar el salto Por si estaba bien aquí Vale bien Vamos aquí Eh Bueno y cuidado con usar la E Cuando tiene poca Cuando está a punto de resetearse El bufo Porque lo resetea ¿Vale? Recordad que Eres inmunerado en la daña Como si no estuvieras Entonces el bufo lo que hace es En plan ¿Dónde está Fid? No lo veo Pues me reseteo Así que no va a aguantar mucho esto Así que nada Bueno mira Minuto cinco Va a ser ya Vamos a subir al cinco Con esto de aquí Así que ni tan mal Como digo Fid en la jungla Para que veas que troleada ninguna Lo único que tiene es que A ver Gang Con CC no tiene hasta nivel seis Pero en nivel seis ya tiene gang ¿Vale? Porque tienes el pescado El pescadito este de la muerte Pero ya veréis Que cuando pillemos un poco de daño Vamos a meter uno de básicos Con la W Que flipas Vamos con Conqueror Te lo puedes llevar también Con ataque intensificado ¿Vale? Pero a mí Sinceramente me gusta más El Conqueror ¿Vale? Porque luego para el late Te curas un montón Y aguanta lo que no está escrito ¿Vale? Pero si queréis llevarlo Para tener más impacto Nerdy Con Con press de ataque Lo podéis tener ¿Vale? La Vol'in va bien Eso es bueno Bastante bien A ver La Tisterna nos está muriendo Y está aguantando en par Pero bueno Vamos a pillar esto Vamos a pillar el Divine ¿Vale? El ítem de Nasus Porque Da bastante daño Y te hace tanque ¿Vale? Y recordad que vamos a hacer Una especie de Fid a de tanque Es un off tank ¿Vale? Más que un tanque O sea Porque tiene bastante ítem de daño Vamos a pillar De este segundo ítem Vamos a pillar más en la hoja del rey ¿Vale? Para curarnos Pegar rápido Y hacer dañito Con el tema de la hoja del rey A los tanques Los coges Y les das Soco Crispy del bono ¿Vale? Bueno Ni tan mal Está bien la Vol'in Así que en teoría No deberíamos tener problemas Vamos a ir a por este hombre Otra vez Porque hoy no puede venir ¿Vale? Hola, ¿qué tal? Guapo ¿Vale? Pues sí, pégame Yo soy tanque Todo lo que quieras Pégame a mí Todo lo que te dé la gana Bueno, y como os digo Puseamos con El medio Lo gankeamos Puseamos Taxeamos Y es un buen nivel ¿Eh? Vale Eh... Perfecto Podemos hacernos el cangrejito Y tan mal Vamos a esto ¿Eh? A ver Se pueden curar estos Si quieren aquí Aparte se viene bien Así me ayudan Bueno, con esto Deberíamos subir al Al 6 Como os digo Veis Vamos a subir al 6 En el mismo tiempo de antes Pero gankeando Si no hubiéramos gankeado Pues seríamos 5 Todavía O incluso 4 ¿Vale? Por eso digo El tema de gankear Es muy importante Ya somos 6 Así que ni tan mal Va bastante bien De hecho El midlaner Ya se va a poner fuerte ¿Vale? Una Katarina por delante De una de carry Esa de carry Se puede despedir de la partida Porque es que El pobre Lucio No va a poder hacer nada ¿Vale? Directamente Creedme que no va a poder hacer nada O sea Coge el tío Y Katarina le salta encima Le tira el aire y lo mata Vale, tal cual De hecho puedo ir otra vez Que tengo el pescadito ¡El pescadito! Cuidado por si está aquí por aquí Me está poseando un montón Vale Pero no hace falta el pecado No hace falta el pecado, gente Vale Vamos a ayudarle a posear Porque aparte viene B Le iba a dejar posear esta Pero no tiene vida Así que vamos a quitar el ping este Que hay aquí Y vamos a posear Vale, posea hija Ahí está Nivel 7, chavales ¿Visto? Ni buffo ni leche Nivel 7 Vale, ahora sí voy a gastar esto Porque estoy fuerte Si viene B aquí Ahora mismo el tío Lo he pescado en la cabeza Y lo mato Bueno, pues ni tan mal O sea, ya Lucian Yo creo que se puede despedir De la partida Tal cual Porque es que ¿Qué va a hacer? ¿Sabes? Contra la que ha tenido a hacer Vale, entonces Vamos a hacernos esto de aquí Vale, bien La bolding va bien Eso es lo bueno Vale, la putada Que se está llevando Pike Las kills Pero bueno, si es con la R Le da igual De hecho, interesa Que se lleve Pike Las kills con la R Interesa bastante Vale, la putada Que iré a banquear el top lane Pero claro, no tengo ni vida Ni mana Bueno, es que claro Si él le mete la R Entre el pescado Vale, la R Y la Q El tío se queda hace un año ¿Sabes? Vale, voy a gastar el emite Para intentar banquearle Ya que estamos aquí Aparte es un meta Que hay que banquear mucho, gente Por eso lo digo Para que lo sepáis Eh, hola ¿Por qué se ha ido Para el otro lado? Ah, porque Se ha acercado este tío Ahora he puesto un guard ahí, eh Tenemos el trinquete rojo Así que lo que vamos a hacer Es, os voy a enseñar ¿Vale? Os quedáis aquí Y ahora Entréis ahora, ¿vale? No antes Porque si no, se ve ¿Vale? Hasta que se quite Salga el ojo Vale Eh, para que no falles ¿Por qué no la ha tirado? Va No voy a poder matarlo Porque me está pegando El tío este Bicho este A ver, voy Me culo, bicho Es que he dicho, loco Ala Putos pe... Putos gatos ¡No! Bueno, me muero No me he dado tiempo A tirar la E Putada de que el sillón Es que lo ha hecho horrible En el sentido de O sea, tenía el pescado Mío Tírale la R Cuando se ante el pescado Cuando está en knockout No puede hacer nada Ni flashear ni nada, ¿sabes? Pero el problema es que Ha tirado la R para el lado Luego ha tirado la Q Y ha flasheado el tío Pero en plan Si es que si le hubiera tirado Es que hubiera flasheado Eso hubiera muerto Bueno, bueno Cuidadito, compañera Que te va bien ahora Ha cambiado de línea, por cierto A ver, ¿podría pegarme Para esto? Es que me da mucho Me da un... Un powerist Bastante interesante O sea, me pone tocho, ¿eh? Va Vendo las pociones Es que no puedo estar aquí Esperando un año, ¿sabes? Gente, solo tenemos un item Pero tenemos el item mitivo terminado En 10 minutos que no está mal Para el nervio que hay en la jungla Está bastante bien La putada Pues ha hecho el heraldo No podemos... Eh... O sea, en plan No podemos contar estar eso Así que no hay problema Podemos hacerles el dragón Pero ahora mismo no, ¿vale? Tenemos que matar Ponemos al midlaner A lo mejor viene aquí B, ¿eh? Hay que tener cuidado Vamos, más que nada Para proteger a la línea Que tenemos fuerte Que es Katarina, ¿vale? Porque se la hemos puesto Gordísima Mucho cuidado Que se mueren Ojo, el cambio de carrera Ha funcionado, ¿eh? No sé cómo va el tema A lo mejor es que se le va mejor Lucian Contra Varus Pues como tiene La E más rápida, ¿vale? Vale, perfecto Pues esto lo hago yo Y subimos al 8 Ni tan mal Vale Esto para tirar eso Así que nosotros Vamos a hacernos eso Tranquilamente Vamos a pusear esto Y ahora mejor Pintando para que Arbolin Pero como veis El daño De lo... De la W No está tan mal, ¿eh? O sea, es que mira O sea, mete bastante Incima luego Cuando va dando los básicos Con esto Cuando digamos el... La hoja al arriba Esa ver la risa O sea... La risa María Luisa Pues me hago esto Y vamos al dragón, ¿eh? Que me encanta Aquí vamos a pegar Hay que aprovechar Siempre el brillo, ¿vale? Que la habilidad es Cuando esté disponible, ¿vale? No tiréis Todo el combo de golpe Porque si no vais a aprovecharlo Eh... Podemos ir a medio, ¿eh? Vale, tirar eso Es que ahí te lo tengo aquí Vale, tiene que venir la W O puede no venir la W Y quedarse ahí Vale, vale Me ha gustado Lo de la Bodlein Se han quedado ahí En plan Hola, ¿qué tal? Voy a quedarme aquí en el río Me duele la cabeza un poquito, ¿vale? Tal cual, ¿eh? Bueno, vamos a ver si tienen W Puedo forzar incluso luchas Si no tienen W por aquí Bueno, no tiene nada, ¿eh? No hay ni tan mal Vamos a ir a por esta, ¿eh? Oh Te he visto ¿Qué tal? Con macho Fucking flashes Vale Que te pongas hasta arriba, compañera Oh, Dios mío Si yo tanqueo lo que haga falta Vale Hola Oh, Dios Hasta luego Que os he dicho Que sí, aguanto un montón, ¿eh? A ver Si no llegue a venir Katarina Seguramente hubiera muerto A la vida hubiera matado Pero seguramente Tristana hubiera matado Pero bueno Menos mal que ha venido Vale, no podemos hacernos eso Porque no tengo mind No tengo vida, ¿vale? Es trolear Tal cual Vale Pues ahora hacemos esto, ¿eh? Ni tan malo Vamos a saltar por aquí Por si tiene igual Por el otro lado Para que no nos vean Vale Va para arriba esa tía Cuidadito Que te la lían Yo voy a quedarme aquí Porque está ni en medio Y así me hago esto Tranquilamente ¿Vale? Y ahora pues Si tenemos que pillar medio Lo pillamos, ¿vale? Taxeamos un poco de experiencia La putada es que no tengo vida Pero bueno A ver, tengo el pescadito, ¿eh? Si se pone Tristana Muy, muy tonta Y le doy con el pescado Me la cargo dos básicos Hola, ¿qué tal? Vengo aquí a farmear, ¿vale? Que el taxeo me viene bien ¡Pum! Bueno, lo que os he dicho Si os hay le doble y matáis Pues como veis Te baja cd, ¿vale? Y gasta menos mana, ¿vale? Pero sigue gastando mana, ¿eh? O sea, si podéis spamear Que hasta mana, ¿eh? Y... Casi Ahora me llevo Me llevo un minion Gente, guard Minion hecho Vamos a vaquear Que tengo mucha pasta Vale Vale, a ver, chavales Pues voy a pillar Esto para la hoja del rey, ¿eh? Vamos a pillar la bota Pequeñita Lo que no sé es qué pillar Si pillar las de mercurio Porque tienen CC Pero claro En verdad El CC que tienen Es el de Annie ¿Vale? Tampoco tienen mucho Porque el de D no lo puedes parar ¿Vale? Porque es un knock-up Te lanza para arriba Así que a lo mejor Las Tabi tampoco vienen mal Porque teniendo en cuenta Que tienen Cuatro ADs Yo creo que mejor Piden las Tabi Pero claro No sé Ahora vemos Depende de cómo se vayan poniendo ¿Vale? También A ver, Yorick también hace un poco de daño Magico, no mucho Pero algo hace Pero más que nada Es por el Tiber de Annie Que si me tira el Tiber Se me deja ahí un daño Pensando en lo que he hecho Vale, me voy a ir, compañero Voy que Soy un monstruo Mira, le saco nivel ahí Para que veáis, ¿eh? Hola, Vi Ven, ven No, si vas a venir Me da igual Oh, se va Con nada Un momento que tire esto Vale Dale, dale, dale A la A la Ovi Viene la Katarina ahí Romeando Pobre Vitu No me dejo así en vida, ¿eh? Vale, pues Podemos tirar esto, ¿no? Yo creo que sí ¿Taxeo? ¡Taxeo! Que no se note Que le acabo de quitar Un montón de minions Vale, cuidadito Que viene a la La oleada Vale, volvemos Y la tiramos Pues nada Primera torre, creo Así que ni tan mal Teniendo en cuenta Que han pillado el Heraldo Vale Perfectísimo Vamos a asistar Cagrejito Y no lo hacemos Cuidad que no tenemos Ahora mismo Ni gota de maná Vale, para saltar Ni para escapar Ni para nada Vamos a morir Tranquil Tranquilamente, ¿eh? Vale 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 Bueno, pillo esto, ¿eh? Uf, que claro Tengo aquí los picos, gente Los picos Son los picos Me da miedo Que vayan a por Por Katarina Ahora Porque aunque Katarina Este bien No se ha hecho el dragón Bueno Aunque Katarina Este bien En el sentido De que está fuerte Tened en cuenta Que si le meten CC de combo Pues se va a ir al post Tal cual Tranquilamente, ¿eh? Vale Vale Yo sé que Cuando va tan fuerte Los AD Carvis Es que le hacen Cosquillas a Katarina Vale O sea, Katarina Me parece un campeón Que nada más que Tiene un poco de daño Es absurdo De hecho No sé si recordáis Cuando se va La build tanque de Katarina Y ahora sí Te mataba igual Porque tiene unos daños Bases súper grandes En plan Tío, ¿qué estás haciendo? Que eso pasaba antes Con Feed Hasta que lo nerfearon Hola Eso lo salta Hay gente Pasa que me he puesto Me he puesto como el culo Vale Bueno, pues A ver Voy a hacerme esto Vale Lo he dicho Si es que Katarina Cuando se muere Hemos hecho bien Por el lado Por delante Por eso, ¿vale? Cuando se muere Por delante Hasta luego, ¿sabes? Deberíamos tirar la botlane Eso sí, ¿eh? Así que vamos a ir para allá Hay que tirar esa torre Siempre hay que intentar Tirar las tres primeras torres Os lo digo siempre, chavales Lo más importante Es tirar las tres primeras torres Así que vamos a darle cañita Pero ahorita Mucha gente va a abandonar Las junglas Son unos pussis, ¿eh? O sea, la gente Chavales Nosotros somos Los que De verdad Sufrimos Así que no seáis pussis Si nos interesa la jungla Nosotros nos acostumbramos Y ya está Como este Lucian Tiramos el pescado Venimos Hola, ¿qué tal? Uno tibia Es de mierda Vale, me voy a llevar Asistencia del otro Vale Pues podemos seguir, ¿eh? Yo puedo tanquear Pero tienen que seguirme Si no me siguen, no Vale, no me siguen Se han quedado fuera No entiendo por qué Muchas veces Os acojonáis En la torre Cuando la torre Solo pega uno ¿Vale? O sea, no pega todo O sea, aunque entrara Paiky Varus A uno de vida Y yo estoy atanqueando No más O sea, no el pasaje ¿Qué haces? ¡Ostras! ¡Corre! ¡Ah! No me mates, porfa Que soy tu colega Soy tu colega ¡Ey! ¡Reflejo coreanos! ¡Corear style! Hasta luego Un abrazo ¡Hombre! ¿Qué esperabas? ¡Matarme! No puedes Soy un ninja de la hoja ¡Uf! Madre mía, tú Me echo un poco de caquita No me voy a engañar O sea Me echo un poquito ¿Vale? No mucho Pero suficiente Vamos a ir a por este Va, no se queda Pussy Pues le tiramos la torre Lo bueno de la RF Es que la tienes cada minuto O sea, no tengas miedo Usarla Vamos a ir de hecho al heraldo Que no quiero que se la haga Yo otra vez Vale, pues nada Mira Vamos a pillar Hoja del rey Y no podemos pillar nada ¿No? De las potas estas Pero bueno Vamos a pillar las tabi Y tan mal Ya tenemos hoja del rey Y tenemos esto O sea, ahora ya metemos unos básicos Que flipas O sea, ahora cogemos al tío Vemos Y se lo explico Vale ¿Quiere ir? No quiere venir para acá A ver, si viene lo hacemos Y tal Mira, hasta ahí vi Como te pillen Verás tú luego Luego llorarás De que por qué te matan Bueno, no me da tiempo Hacer mirar algo Paso Vamos a ir para allá Porque no me da tiempo, gente O sea, yo solo No me voy a dar tiempo Me ven aquí Me ven aquí Que yo llego Que yo llego Llega a Fiza D Llega a Fiza D Para resolver los problemas Hola, ¿qué tal? Estoy Fiza D Hasta luego He dicho Hola Hasta luego ¿Qué os he dicho, gente? O sea, que mete, eh O sea, mirad a la tristana, eh O sea, le hemos curtido el lomo Porque luego es que no El Fiza D El Fiza D El Fiza D El Fiza D Es de moverte Con Fiza, por ejemplo No hace falta que lo tengáis Le tenéis el máximo rango ¿Vale? El pescado Aunque se lo tiréis encima Pegándole básico O sea, para meterle el nocap Y ya está En plan Os tiráis a melee Y como le estáis dando básico Le tiráis el pescado encima Pero bueno Si lo hubiéramos pillado Pues no hubiéramos tenido que Usar nada de flash Nada, ¿sabes? Vale Me hago esto, eh Perfecto Pues... Un legendario, chavales Pues me hago esto, eh A ver Con esto ya podemos pillar Vamos a pillar ahora Vamos a pillar el... La valla de espinas ¿Vale, chavales? La valla de espinas Y ya todos los ADs Vamos Nos ríimos de ellos ¿Vale? Ya con el daño que tenemos De estos dos ítems Podemos ir a por la valla ¿Vale? Con la valla de espinas Ya podemos tanquear Lo que nos haga falta Aparte de hacernos tanque Recordad que la valla Ahora te da vida Pues nos va a hacer muy tanque ¿Vale? Vamos a tener ya cerca Los 3.000 de vida Pues teniendo 176 de daño Que no está mal Y encima devolviendo daño Y aparte, pues eso Que con el labo doble O sea, el tema del dock Que tiene, pues Echa la risa Como tengo el brillo Pues ya, pues Que mete bien, eh O sea Que digo, los básicos Mete bien O sea, no hay ninguna troleada De hecho, se llevó hace un montón De tiempo Lo nerfearon un poco Pero sigue estando ya De hecho, no se extrañe Que dentro de poco Se vuelva a ver el Fizz este AD en top lane Con garras del inmortal Sería lo mismo, ¿vale? La misma build Solo que llevaría garras del inmortal Por ejemplo El Fizz que no lleva No lleva flash, ¿vale? Que lleva el ignite Y el TP Que es cuando se usaba Y Karim también ¿Es esa época La que se llevaba y Karim Y todas esas cosas? Vale, pues ya está Pues esto no lo hacemos Y vaqueamos No vamos a vaquear Porque me cago en la leche Pues nada, chavales Espero que os haya gustado La partida Recordad Suscribiros Activa la campanita Y darle un pedazo de like Que siempre me hace ilusión Así que nada, gente Deu ¡Suscríbete!